Buenas, el otro día ya hice un vídeo que lo compartió ayer o lo publicó Jara y se da que ya más de uno lo habréis visto, yo también lo voy a compartirlo y lo que compartió Jara y se da hablando sobre el cerambi cerdo dicen que el cerambi cerdo lleva aquí toda la vida, yo la verdad que también lo estoy viendo toda la vida pero mira, aquí tenéis los resultados los resultados, el cerambi no es el que se come las encinas y te dirás, esto es una buena papa pero tú ya estás mirando el cerambi pone los huevos y salen los gusanos estos y a echarse para atrás hombre mira los cormillos que tiene, la madre que los trajo y mira cómo ha perforado el gusano es el que perfora la encina toda perforada, la encina se ha secado porque es que otra cosa no le quedaba más que secarse las galerías del cerambi de las galerías del gusano y para que veáis el daño que está haciendo, aquí hay otra que está afectada también por el cerambi que ya tiene una rama seca y la otra se le va a secar en breve pero bueno, esperaremos que se recupere, que no se va a recuperar porque eso está metido ahí en dentro y quién lo va a sacar y la verdad que es el enemigo de la dehesa el enemigo de la dehesa es el cerambi cerdo y encima de todo en el artículo que que redacta Jara y se da referente al vídeo que yo hice el otro día del cerambi dice que el cerambi está protegido pues yo no sé protegido por la comunidad económica europea pues yo no sé qué protección se le puede dar a un bicho de estos que se está cargando toda la arbolea yo la verdad que no le veo sentido fíjate como las gambas y los langostinos que es lo que se comen los políticos no los protegen claro, si los protegen ya no comen gambas y ya no se llamarían pelagambas en fin para que vea el daño que está haciendo en la dehesa el cerambi anda que como llegue una mila mira, ahí también otro para que veáis las galerías para que veáis las galerías que hacen el gusano mira que la leña de encina es dura los más duros son los cuernos que ellos tienen mira, mira la mañana cuando llegamos aquí se lo dije a la cámara digo, esta la muerte de ella ha sido el cerambi dice, no puede ser también la seca que va, que va la seca no la seca es otro rollo que se dejaron de escapar de escapar de los viveros de los viveros cuando se estuvo replanteando se estuvo plantando las fincas por ahí en los años noventa y tanto dos mil y claro y algunas potrellas ya del vivero venían con la enfermedad esta de la seca que ni ellas salieron y se cargaron todas las verdes que tenían alrededor yo lo tengo visto y claro en una finca que las frecuento y a donde repoblaron está casi todo seco es mejor que no hubiesen repoblado nada pero claro eso quién lo sabía al principio la seca dio la cara ya cuando llevaba unos años ¿verdad? pelusa mira como llegue una amigla no vea no vea la tapa que tiene aquí esa se compra una litrona y se va a pegar un sábado de cojones vamos y hay que ver daño de la arbolea y que protejan y que esté protegido un bicho tan dañino como es el cerambi claro y le ataca a las encinas y a la arbolea más débil más débil es a las que le ataca y el cerambi se ha pasado porque ya primero se cargó ese arco noque que está ahí después medio se cargó el de por debajo y ya fíjate el grande los dos agujeros que tiene allí y ya los dos agujeros que tiene el grande el arco noque grande y esto no es del esto no es de no es de del pito real que digan alguno no eso lo han hecho con un taladro anda que tú de campo también tenderá bastante con un taladro vas a hacer ese arco noque con el tiempo es víctima un pedazo de arco noque como es una buena caña y un buen corcho que tiene pero pero la verdad que que este por ahí se va a ir este se va a ir por ahí hay que ver el daño que está haciendo que está haciendo el escarabajo este para que veáis más claro que serán visapasados de estos arcos noque a las encinas sanas para que veáis que todas estas galerías están hechas por ahí mira cámara mira las perforaciones que tiene aquí claro cuando aquí no hay comida pues nos vamos a dar al lado menos mal que que tiene buena 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 vegetación esta zona esta zona tiene una vegetación buena aquí tiene ahí un arco noquito que se le va a poner unos protectores para que siga para que siga para arriba este es uno y este es otro estos son los herederos estos arcos noques salen y no salen de la bellota estos arcos noques salen de cuando el árbol ya deja de funcionar para arriba algunas raíces que a otras le quedan verdes entonces retoñece y sale esto esto no es de una bellota esto es de que de que este ha fallecido y resulta de que las raíces las que han quedado verdes han retoñecido aquí un par de ellas y hay un par de pimpollitos anda que anda este día de mañana va a tener un par de pimpollos y un par de encinas aquí se tiene aquí al lado pero el daño es tremendo y esta hay que ponerle un protector que sigan para arriba que los de nao y eso no les arren porque si no terminan también secándolas este arco noque con la poca salud que tiene y la carga bellota que tiene bellota palomera la verdad que si el arco noque es para verle el troncón el arco noque está tan podrido más podrido que un nípero pero mira tiene una veta por la parte arriba una veta verde que es esta y por aquí está subiendo la savia para arriba pero que mucho futuro no tiene porque mira aquí está metido también el cerambio los agujeros los agujeros que tiene ahí el cerambio el cerambio ya lo dije el otro día y lo seguiré diciendo es el enemigo mayor de la dehesa y encima de todo un bicho tan malo que es más malo que la patada una vaca resulta de que de que está protegido no sé qué rendimiento hombre estará protegido porque la verdad que el cerambio es un animal que deja mucho dinero hay mucha gente rico gracias al cerambio tiene guasa la cosa mira la cuña esta también y las perforaciones por lo tanto esta arbolea que está tocada que se sabe que está el bicho metido en dentro aquí está ahí está el cerambio el gusano el hijo el hijo mayor que está aquí o este pobre ha sufrido un accidente con el motosierra está sin cuernos no sé será porque será para rejonearlo y en fin entonces estas encinas enfermas enfermas y a la misma vez secas en la dehesa pintan poco lo único que pintan que se van transmitiendo de una a otra cuando no tenga aquí comida pega el cerambio y un vuelo y se va una que vea más débil o que tenga una herida una llaga un corte en fin la verdad que que la dehesa entre las sequías el hongo y el cerambio la lleva clara eh eh que lo usas no te gustan los gusanos eso ¿verdad? ni a mí tampoco los gusanos no eso a ver si llega a una amigla verás verás cuando la amigla empieza a decir piripipi piripipi vení para acá venga hasta luego luego